¡Banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Voy a sentir energías de otros universos. ¡Kutudemá! ¡Kutudemá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rajmena! ¡Rajmena! ¡Rajim! ¡Filodaput! ¡Kutudem! ¡Pene! ¡Alguien! ¡Oh! ¡Un alien me habla! ¡Bene! ¡Ah! ¡Perdón banda! A veces entro en trance, men. ¡Venga! ¡Satuma! ¡Ah! 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 A veces entro en trance, pa. Vamos a jugar con los carnavales de tornados porque se restablecieron los premios, pa. Y luego vamos a ir a hacer las misiones de los tornados. ¿Por qué? Hay misiones de los tornados. ¿Cuánto duran las misiones, pa? Tal vez debería hacer eso primero, ¿no? Hmm. ¿Cuánto dura? Yo vi que toda la gente se las estuvo pasando el primer día. ¿Ya se acabaron? ¡Arre! ¡No creo! ¡No! ¡No creo! Hay uno de estos, pa, que me costó un huevo y medio. Entonces... ¡Venga! ¡Turro! ¡Es un ciclón rojo, fiero! ¡Nunca había visto! ¡Arre! ¡Re mentiroso! Me dijeron que mejorara al pendeje pelón. Que lo mutara, que lo mutara. No sé si tengo... ¡Ah! ¡Hanga, tú! Ya estoy viendo el problema aquí, pa. Traigo a la Valkiria. ¡Hinga! ¿Sabes lo que significa eso, men? ¡Hinga! ¡Tú! ¡Y ahí viene el N-W! Ok, creo que ya la regué, ¿no? ¿Sabes lo que significa que traigo a la Valkiria, pa? Que me van a coger. Significa que está muy... Vamos así, vamos así. ¡Cutudema! ¡Cutudema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cutudema! ¡Rachmena! ¡Rachmena! ¡Rachim! ¡Fuego! Porque traigo paralización, viejo. ¡WTF, amigo! Si ya tengo el que... Digo, ralentización. Si ya tengo el que paraliza, men. ¿Qué pedo con el tilín? ¡Inga, tú, coña! ¡Inga, está tu máquina, viejo! ¡Cui! Ok, estoy stuneando, pa. Estoy stuneando. ¡Perfecto! ¿Me sirve? ¿Me la pelan todos? Siento una vibra alienígena venir a mi cuerpo, viejo. ¡Cutudema! ¡Cutudema! ¡Rachmena! ¡Rachmena! ¡Rachim! ¡Ete sech! ¡Acereje! ¡Ah! ¡Deje! ¡Tureje! ¡Tureje! ¡Perfecto, banda! Siento las energías posiguiendo mi cuerpo. Y me dicen... ¡Sepso! Me dicen... ¡Ajá! ¡Cutudema! ¡Inga, saturroña! ¡Inga, saturroña! Siento las energías, viejo. Decirme... Debiste apostar mil barros por Ari Gameplay, pa. Obviamente una española no le iba a dar kilo a una mexicana. Toda loca. ¿Vieron que la Ari sí se estaba pasando de loca? La que se le iba bien crazy, banda. Me sentí orgulloso. Yo al principio cuando empezó la velada dije... ¡Ah, bueno! Pues a ver qué pasa. Cuando vi que la Ari se lanzaba dije... ¡Este es de las mías, men! ¡Este es de las mías, viejo! Traigo al Luga en su segunda forma, ¿verdad? Digo en su truco, porque luego me regañan. Sí, sí lo traigo. ¡Cutudema! ¡Fuego! Traigo el pendeje paralizado. Digo el ralentiz... Espérate, espérate, pendeje. Ok, sí. Traigo el ralentizador, men. ¿Por qué no traigo el paralizador? No sé. No, sí. Es que de ese momento no tenía el del parálisis, ¿eh? Nada más tenía el ralentización. ¿Quién viene? Inga, tu roña. De álgeles, ignore, anti-floatings, as kills... O sea que... Nomás Julieta puede dormir a ese güey y el Luga. ¡Vamos, Julieta! ¡Pártenle su madre! Ok, banda. Este es el momento de Julieta de demostrar su valor, banda. Y porque es una buena unidad, aunque yo nunca la quiero usar porque está bien cacas. Menos contra ángeles, contra ángeles y rifa. Pero inga, turro. Ok. ¡Julieta! ¡Ah, pendeje! Ok. Ya estamos viendo las carencias, banda. ¿Cu tu demás? ¿Cu tu demás? Ah, ¿qué tu demás? ¿Cuid? ¿Rachmena? ¿Rachmena? ¿Rachim? ¡Julieta! Ok, banda. Julieta creo que nos cagó la vida, pa. No mames, Julieta. Fuego. Ralentizado, viejo. No hay ni una sola Julieta enfrente, viejo. Estás viendo que no hay ni una sola pendeje Julieta enfrente, viejo. Inga, tú. Se chingaron al Luga, pa. Ni una pendeje Julieta, pa. Ni una pende... ¿Por qué no hay Julietas, men? Si yo estuve tirando todo a su tiempo, pa. A su ritmo constante. Y el pelón, aunque lo musten, no me va a servir, ¿verdad? Porque... Inga, satúma. ¡Oh! Inga, tú ya sé qué hacer. Ay, pendeje. Me fue nada. ¿Sabes quién es bueno contra ángeles? Buenardo. Se llama Chiquito Giso. Inga, tú faltó 41%. Güey. Julieta la regó, men. ¿Sabes qué? Vamos igual, vamos igual. Vamos igual porque igual este... Pinche Julieta, güey, la regó bien... Ojo, ojo. Superado, sí. Pero quiero la otra torreta, men. Copiar. Vale. Este equipo que es, güey, antiene Wars, ¿verdad? Y este equipo que... Este es para la prueba, ¿qué? Y sustituir. Sí. Quiero la torreta que paraliza, viejo. Güey. Un rayo inmovilizador. Sí, es esta, ¿no? Estilo. Inmovilizador. Nunca lo he usado, viejo. A ver, ¿cuánto dura? Porque siempre duran como dos segundos, ¿no? Con eso nos tenemos que rifar, perro. Chale, banda. Es que no, porque ya me los haya pasado. Quiere decir que estén fáciles. Es que, de hecho, es todo lo contrario, men. Están horribles. Y la Julieta no quiso stunear, viejo. ¿Qué más tengo que stunear, Julieta? ¿Por qué no traigo a Healer, men? ¿Por qué no traigo a Healer? Healer podría stunear a esa pendeje, viejo. Healer, pa. O sea, sí, no es tan buena, pero... Podría ayudar aquí, viejo. Y el pendeje tirador, men. Del güey que... Porque nosotros, si te fijas, están perma. Está un bien ojete. Pero el ángel no. Y el tirador, güey. Los Power Rangers. Podrían servirme, güey. Y los Go, Go, Power Rangers. Esos güeyes podrían servirme aquí, viejo. Hostia, chaval. Joder, tío. Ok. Ok. Tranquilidad, viejo. Voy ciclando. ¿Cuál? Tranquilo, mi culo. Vamos así, pa. Hay que ir ciclando. Para tener más stuneadores, viejo. Vamos así. Tranquilito. Despacito. Voy subiendo a mi ritmo. Tranquilito. Nos tenemos que pasar mínimo este ahorita, pa. Voy subiendo a mi ritmo. No voy a dormir a nadie todavía. Voy a ir tirando Julietas de una vez también, pa. De una vez, viejo. Los inmovilizó, pendejes. Ok, ok. Oye, no dura nada, güey. Qué chingón está. No dura nada, viejo. Ok, ok. Estamos inmovilizando, viejo. Me sirve. Hay que ir tirando Julietas, pa. ¿Quién viene? Ok. Es un ciclón volador, viejo. Necesitamos más tipos de estos bailarines para que bailan. Bailarines que bailan, banda. ¿Puedes creer eso, men? Yo pensé que escribían libros o algo así. Ok, cuí. Tutut. Tututut. Tal vez debería haber puesto Gaia, ¿no? Para que se los funara más rápido, viejo. Cuí, cuí. Cuí. Otra manzana. El volador. Oh, perfecto. Estuneaditos todos, pa. Si te fijas, el que se está rifando es el pendeje del güey así poseído por... Ya tengo ese vato mutado, banda. Y no lo estoy usando mutado. Oiga, tú luego por eso me regañan en los comentarios, viejo. Por pendeje culón, cuí. Ok, ya puse... Espérate, espérate, espérate. Pendejes, pendejes. ¿Por qué están dejando que avancen? Mierders. Mamá güey. Cuí. Duérmanse. Ah, lo fallé. Qué pendeje. Ponemos un luga, pa. Ponemos un luga. Ponemos una galla. Me están adaptando estos puercos. Se funearon a las Julietas, ¿verdad? No mames, Tiling. Un pinche segundo, pa. Un pinche segundo y la pendeja de Julieta se deja funar. No mames, Tiling. No mames, Tiling, ¿vale? Es pa' purititaño. Vamos así, pa. Necesito cuatrocientas mil Julietas, pa. Y la puñeta de Julieta se deja funar, viejo. Pendeje. Ingato, ahí viene el puerco, ¿verdad? Cuidado que ya nos torcieron. Nos metieron el dedo en el agujero. ¿Cómo era? Escucha esa canción, pa. Está padre. Cuidado que ya nos torcieron. Cáigale, compadre. Así. Está muy buena, pa. Tiramos más Julietas, viejo. Y le tanqueo. Tiramos Julietas. Intento tanquear con todo en esta vida, viejo. Todo, todo. Tanque, tanque. Tanqueo, tanqueo, hermano. No tengo el paralizador, men. Perfecto, perfecto. Está dormido ese puerco. Luga, paralización, porfa. Perfecto. Si sea loco, ahorita, banda, lo duermo con la torreta, ¿va? Pero esperemos tantito, pa. Por si tiene algún momento de alocación. No lo coge. Cui, cui, cui. Le mejoro, le mejoro. Ok. Está dormidito, pa. Todo culón, todo pendeja. Los ángeles ignoran Flotin. ¿Eh? ¿Ah? Cutudema, cutudema. I feel the energy in my ass. Te amo, me amo. Nos amamos todos. Bien hecho, Julieta. Nunca desconfí de ti, pa. Siempre supe que eras God, wey. Jamás dudé de tu skill. Yo sabía que... ¡Rayo, paralizador! Perfecto. Paralicé a mi novia, pa. Allí en el suelo. Quedó tiesa. Quedó tiesa la puerca. ¿Viste cómo era palicea ahí en el suelo? Venga, quedó tiesa, pe. Como churro de tres días, viejo. Tiesísima hija de tu pe. Huerca, mamá hueco. Paralizadito, viejo. ¿Cuánto me tardé? Ocho minutos, men. Sencillo el pedo, ¿eh? Sencillo el pedo. A la primera, hermano. A la primera. A la primera, viejo. A la primera. Hoy no quiero gastar liderazgos, men. Entonces creo que deberíamos dejarlo hasta aquí. O le damos otra cosa. Este es el campo de pruebas, men. ¿Con quién? Mapa del caza. ¡Inga, tú! Aquí hay un mastoperro, guacho. ¡Inga, tú! Y es un nuevo nivel, men. Dificultad nueve. Piedra de mastodonte azul. Si son azules, es el acu, ¿no? Si son azules, es el acu. ¡Inga, tú! Ese está facilito, pa. Para toda la familia. Bueno, banda. Vamos a ir tranquilos con estos puercos, pa. Ahí nos vamos, bye. Hasta la próxima, chao, chao. Yo creo que está bien, ¿no? Un video, un ciclo. Bueno, a ver. Quiero fundarme otro, pa. Quiero fundarme otro, la neta. A ver, misiones. Creo que voy lento en esto de las misiones. ¿Cómo están las misiones de los...? ¿Supera tres fases de premios? No. ¿Las misiones de los pendejes estos? ¿Supera del festival del ciclón? ¿Supera la fase de los cielos? ¿Cómo? ¿Supera la fase ira de los cielos? A ver, ira de los cielos, ¿cuál es, pa? Ira de los cielos, ¿cuál es? Vamos a partirle su maja. Pinche ira de los cielos. ¿Dónde estás, pendeje? Ira de los divinos, ira de los cielos, ¿va? Va. Cuesta dos mil, no mames. Digo doscientos. A ver, Queen, copiar. Es que, men, está humildad, ¿eh? Vamos a jugarlo humilde, pa. El luga está chiquito, todo está chiquito. Vamos a jugarlo humilde, pa. El pendeje que no se quiere gastar experts. Digo, que no se quiere gastar liderazgos, pa. ¿Lo va a jugar humilde? No manches, banda. Guachate esta humildad, perro. Guachate esta humildad, perro. El rockero en su primera fase. Digo, en su segunda, pa. En pintor, banda. Cuando se volvió pintor y, pues, empezó a vivir en la calle. Luego traigo al luga en primera forma también. Bueno, segunda forma. Traigo al zorro perro, güey. ¿Cuándo habías visto al Orlando usar al zorro perro, güey? No manches, ¿tú crees que yo soy así de estratega? No, Nel, perro. Yo juego con puro mega raro, así chingón. También traigo al power ranger, güey. Qué bonito. Qué bonito. Ok, vamos a tener problemas para el stun, ¿eh? De hecho, creo que las julietas debieron ir cayendo hace media hora, ¿no? Creo que las julietas tenían que haber ido cayendo desde hace media hora, viejo. Jue, 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 jue. ¿Qué tan fuertes serán, banda? Ok, se los están funando ahí. Ok, ok, ok. Creo que puedo mejorar todo lo que quieran, ¿eh? Creo que puedo mejorar absolutamente todo lo que quiera, pa. Perfecto, perfecto. Perfecto, Tilly. Mejoro otro. Se van a funar ese rockero, ¿eh? Así que estamos bien. Inga, tú. ¿Y si no se lo funan, pa? ¿Y si pega en base? ¿Y si me demandan por la mantención de mis hijos, men? No. A todo no. Vamos, papi. Perfecto, perfecto. Perfecto. Sí se lo funaron. ¿Está bien? Ese era el plan, banda. Lo siento, rockero. Te usé por pendeje, por puñete. Te utilicé, viejo. La verdad es que no eres mi amigo. Ni te conozco, pinche perro. Ni te conozco, mamá huevo. Hay que ir tirando. La re rolea. Hay que ir tirando el ira, güey. El lugo humilde. No manches. ¿Por qué no lo puse en la fase 2, güey? Todo por querer andar de lucido. Miren, banda. Me lo puedo pasar como el Orlando humilde. Que todo el mundo dice que es más pro que yo. Miren, miren. Orlando humilde. Volví, güey. Soy humilde. Mírenme, mírenme. Si no fuera humilde, ¿podría hacer esto? Pone un rockero pintor, banda. Si no fuera humilde, ¿podría hacer eso, viejo? Estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Humildad, men. Humildad. Necesito poner al Power Ranger ya casi al final, viejo. Power Ranger ya casi al final. Y pues todo lo que pueda poner al final, ¿no? Como mamateratsu y así. Pero lo más importante es la fe. Digo, las julias. Lo más importante es la fe. Y las julias, obvio. Creo que sería un buen momento por una mamateratsu, ¿no? Otra julieta también. El puerco este del Power Ranger va a servir muchísimo, guacho. ¿Qué hacía la tipa esta que es una mona china, pa? Creo que nomás es súper fuerte y ya, ¿no? Mendiga inútil, güey. Güey, güey. Otro rockero. Está bien. La mona china hasta el final, pa, porque creo que es lo más inútil. O sea, sí pega mucho y lo que quieras, pero... Aquí todos hacen mucho daño, puerco. Necesitas más nivel que... Inga, tú el rockero... ¡Fuego! El Power Ranger, güey, se peleó con la base primero. Inga, tú. ¿Qué tan difícil estará? ¡Ojo! Ralentización. Inga, tú. Ese es el verdadero poder de un pendeje, Power Ranger, viejo. Llegó la mona china, pa. La mejor unidad del juego. Aquí está... ¿Está viva? Perfecto. Ya estunearon las julietas. La mejor unidad del juego, julieta. Este... Permestuneado, ¿verdad? Easy peasy, viejo. Easy peasy, viejo. Un millón de experiencia aquí para mi huevo. Digo, para mi bolsa. Easy peasy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ciclón! ¿Qué te pasó? Oigan, sí estaba muy humilde. ¡No manches! Ay, estaba bien difícil. Bando Orlando del pasado era muy humilde. Mira cómo se pasó esta dificultad horrible. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vengo! ¡Qué dificultad, viejo! ¡Joder! ¿Me dan mi millón de XP? Porfa, ya me cansé de actuar. ¡Arre! ¿Me dan mi millón? A ver. Bien merecido. O sea, me costó mucho. ¡Arre! ¡Ay, nos vemos! ¡Bye! ¡Hasta la próxima, chacho! ¡13! Porque entre más me lo mam... ¿Eh? Así no... ¡No, espérate, pendeje! ¡Ay, nos vemos! ¡Bye, chacho! ¡Pum!